El alcalde de la capital, Javier Navapalacios, aseguró que la información emitida en las lonas colgadas afuera del Palacio Municipal era correcta. Sin embargo, la suma en el área de ingresos del mes de diciembre indicaba un total de $164.766.542.02, cuando la suma de los conceptos desglosados debía ser de $228.193.497.16. Como por arte de magia y sin reconocer que tuvieron un error en información que dan a conocer al público, a través de las mamparas apareció una nueva lona corregida. Además de que se hizo un gasto extra en dicha información, que emula la que se hacía hace más de 60 años durante la gestión de Salvador Navamartínez y que hoy en día se puede considerar hasta anticuada o impráctica. Pero nomás hay que hacer bien las cuentas, pero no hay que mentir, porque están distorsionando una información que ahí está y es clara. Al cuestionarle sobre la discrepancia de $747.502.503 en sus reportes de ingresos solo en el mes de diciembre, entre la información que el ayuntamiento transparente en las donas pegadas en el Palacio Municipal y la que entrega a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, justificó que los medios no estaban realizando bien las cuentas. Sin embargo, no aclaró por qué los desplegados del ayuntamiento reportan ingresos por $228.193.497.16, mientras que los documentos que publica la SEGAIP indicaban que recibió recursos por $975.696.000. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.